No quiero, ahí lo quiero. ¿A ti no te recuerdo, mi niña? No, está muy lejos, me van a ir a explorar. Ah, vaya, vaya, vaya. Pida, para usted. Ahí fue el río, ya que le damos una. Nadie va a acercar porque ahí me vamos a ir gritando. ¿Usted escoja? Ahí la casa esa. Ahí la casa esa. Nudita, si usted escoja, ahí se la vende. No, escoja donde, hija, a enterrarme. Mira, el naranjo no ha ido a ver. Ah, no, no. Está mejor la coquera que el naranjo. No, no, no. ¿Cuándo usted va a ir con los cajos ahí porque nadie le va a acercar? ¿Es feo? Es bonito. Ahí es peor. Sí, es bonito pero no con loco. No, es feo. En los pocitos no hay, en los pocitos no hay este... No hay. Tampoco. ¿Está cara sucia? ¿Está cara sucia? ¿Quebrada, hay un solo en la caja? Ah, pues no, no, hombre, no. Pues ella ya terminaba de morir y la mataba. ¿Está cara sucia tal vez? Si no, Jujutla. Jujutla. ¿Usted lo pone a decir guaymango también? ¿Es porque para llegar esas pantiones? Pues no, entonces quedémoslo con la coquera. No, no, no quiero. ¿Y dónde quiere? En el patio de la casa. En el patio también. ¿Es con la coquera? Pero creo que no hay ley para la última. No, no se puede. Vaya, no. Pero si solo, si tal vez se pudiera, que solo se muera, la enterramos y ya estuvo. ¿De dónde se la muera? Ajá. No, no, no es admitido. Ah, y como no casi no va a ser novedad que enterraron a uno de la casa, ¿no? Decimos que en tiempo de la guerra murió, así como están aquí esta gente. Ajá. Y ahí pues vaya. ¿Esto se traía tiempo de la guerra? Pues sí, en esa época. Ajá, en esa época me gustaría para quedar ahí en los de la casa. No, y no se ha fiado que en la noticia salió un día de que un lugar de un cantoncito, ahí enterraban sus familias en el mismo terreno. Ahí, allí, ahí los iban cuando... Como se mueve rápido, miren. De cómo se llama, de implorar. Allí imploraban a sus muertitos. ¿A dónde? Pero por donde fue una parte de un implorar como ustedes, ¿a dónde fue? ¿El panteón? Allá, al naranjo. Algo recundido, pero miraba bien. Algo. Ajá, el mero mero panteón no es tan feo, lo feo es la llegada. Ajá. Pero, ¿bujeros lo van a mandar a hacer así como bien bonito? No, está como ya está. Como si era. ¿Cuántos y los proyectos hasta esta zona rural? ¿No han llegado ni a la época de principales ese? Porque ya no paga toda la gente. Sí, es verdad. ¿Se le paga a pagar? Ahí. ¿La sacan los unos? Si no pagan los años. Si no pagan los años. Ah, ¿ya en el naranjo? ¿Va en dos centímetros? Ya no se puede ya. Recomiéndanos uno a ustedes, pues ya. ¿El de la hechadura está bonito? Yo estoy lejos allá. Sí, pero está chulo. Si hace toda la carretera y luego la calle normal y así. Sí, mamá. ¿Qué recomendaciones a mí? A la chucha no le vamos a recomendar ni una. Sí. No queremos que se mueran. Sí. De veras que nosotros buscando los de panteón estamos, mamá. Sí, pero eso... Eso es como un comentario, pero es así decir que se mueran tan poco. No, pero por eso es que uno vivo tiene que elegir. ¿A dónde? Bueno, yo no voy a postular. Porque si yo elijo un panteón, no me van a dejar ahí. Vaya, va para el alcaldes. Hay uno bien bonito. ¿A dónde? Imagínate el recuerdo. ¿A dónde? Sí, sí. Aquí en Fontona. Sí. Ah, hay uno bonito. Ya lo conozco. Sí, sí. Pero no te llamas a los días. ¿Qué se llama? Tiene un estado bien bonito, es cierto. Imagínate el recuerdo. ¿Qué es el recuerdo? ¿Está en San Salvador? Ahí vamos a pasar. ¿Qué se ponen a un hotel usted? Haga, pues está en San Salvador. No es cierto, va, va. Muy abajo, no te llamas a la tachita. Bueno, entonces, ya después de hablarte mucho, porque pues sí, ¿verdad? Está el cumpleaños, ¿verdad? Y para que estemos... Es como literalmente siempre en mi cumpleaños hacen Cajibeloño. Vaya Wendy, entonces yo tengo algo que entregarte. Después de, pues sí, de hablar de funerario y toda la cosa, yo tengo algo que entregarte. Que me lo mandaron, que dijeron, pero te voy a leer el testamento primero. Pero trégale, suéltale, suéltale. Pero el testamento, cuando el testamento lo dejan heredas. Vaya, es que ya ven, ahí está, ya sabía la persona que le mandó el dinero de que se iba a hablar de eso. Ajá. Por eso, entonces no hay que decir no, dijo. No, es igual que la herencia que te mandaban a vos. Ah, 66, no, 60 mil. Sí, a Brasil había muerto una viejita y le dijeron de que le dejaron herencia. 600 mil eran. Estuvieron ahí recogiendo. Ah, sí. O la gana de decir que sí, ¿por qué? Aquí me dijeron que te mandaban a regalar esto, pero te voy a leer lo que dice. Dile que le desea un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga siempre y que Dios le dé muchos años más y que siga siempre así como es. Que la quiero un chingo y que no le canto porque se le revientan los oídos. Ah, sí, 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 sí. ¿Quién creó un qué? Ajá. No. Ajá. No, esa niña es buena de ustedes. La E. Carvallero. Mira mi niña, 50 dólares le mandó a presión. No, por eso. ¿Quién crees que es? La E. Carvallero. Ah, pues ya sabía que con los cartales le iban a reventar los tímpanos. Gracias, E. Carvallero. Tiene una copia moneda. Gracias, gracias, E. Carvallero. Que Dios me la bendiga. Es rica, o sea, ubíquense en mi frase, mis niños, ubíquense, ubíquense. Gracias. Vaya, llegó el momento de la entrega de regalos, dijo, de los regalos. Ajá, oígale, oígale. Ahorita están empezando. A una suscriptora que no hace mucho me escribió, ella te quería regalar algo más, pero me escribió así como al chilazo. Entonces para ir, está Leo, y luego que hay que hacer el encargo y toda la cosa, no lo están al mismo tiempo. Pero ella me dijo que me mandaba regalar 40 dólares. En Mayfair. Ay, gracias, ella me felicitó también. Muchas gracias, gracias. Que Dios me la bendiga, me la multipliquen grandemente y que me la derramen muchas, pero muchas, muchas bendiciones. Gracias por el apoyo. Y aquí está otro. Que me dijo la suscriptora que te quería mucho, te apreciaba mucho. Y que decidió que te bendiciera con muchos años más y que esperaba que te la pasara bien. Y tal vez es, bueno, para ella siente que es bastante y que espera que te sirva. Muchas gracias. De parte de Kendra. Ay, gracias. Es bastante para ella y para mí también, diga usted. Muchas gracias. La verdad que con solo el gesto de mandarme un mensaje diciéndome feliz cumpleaños, para mí es mucho. Porque pues sí, o sea, a pesar de que no me conocen, que se acuerdan de uno, pues que uno está cumpliendo años, que uno está bien lindo. No sé si los esposos navas tienen algo que entregar también. Ah, no, este, otra cosa. La niña blanca verdugo, parece. Sí, sí, blanca, niña blanca. Muchas gracias, en serio, que Dios se lo bendiga. Dale, niño, perdón. Este, ella mandó también, le mandó 50 dólares a la Wendy, y este, pero como ella me lo puso de transferencia de un solo, yo se lo transferí, así que, son los aquellos, mi niña. Yo no fuera más, mi niña. Mi niño, refresquelo, porque ahí está. Ajá, entonces, por eso no se lo doy en físico, porque, eh, blanca, niña blanca. Muchas gracias, niña blanquita, que Dios me la bendiga también, que me le derrame muchas bendiciones, gracias por acordarse, mi niña blanca. Sí, mi niña, ¿no? Sí, mi niña, ¿no? No, es que mi niña no me había dicho que eran acá, y me decía, voy a enseñar a la mano, señor. No, no, no. Y, este, ella dice que no se pierden los videos, y que dijo que le mandaba saludos a todos. Gracias. Saludos a niña blanca, bendiciones. Y, este, y de mi parte, aquí está este pequeño presente, está ahí humildemente, mi niña. Gracias, mi niña, gracias. Yo sé que vas a disfrutar de eso, felices ciudades. Chocolata, mi niña. Gracias, mi niña, precioso, que Dios me lo bendiga, y me le derrame muchas bendiciones, que Dios lo guarde y se lo olvide donde. Gracias, mi niña. Yo solo puedo, mi niña, no. Gracias, mi niña. Gracias, gracias. Gracias a todos los que, gracias a la niña Ilma, que, como digo, temprano también me habló. gracias por acordarse a las dos muchachas también muchas gracias por los videos a Don Saúlito, gracias Don Saúlito porque su primer mensaje discúlpeme pero yo voy a saludar primero a mi hermano y después a usted porque mi hermano es tu cuñada no, muchas gracias a Pirulo porque fue el primer mensaje que vi ahí y gracias a la Caro por hacerles el detalle a mi hermano va a creer que va a creer que a buena mañana dijo la Wendy me mandó un video a ver a qué hora durmió la pobre Caro por hacerles y gracias y gracias por venirme a acompañar también a mi día de 15 años para mí también ustedes son mi familia por eso que pues cada cosa que hacemos o cada cumpleaños, cada 10 y 9 que cumplo va a pasar que pasa los 10 y 9 no, 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 no entonces ves que como a ver pa, ya los trae así ya trae una así la prepa una bolada de 15 añeras me estaba saliendo de el Dios y va a creer como que los 15 años estoy cumpliendo Ya Wendy ya va a terminar. Ya Wendy, sigue la esposa Nava. A ver, no, igual yo no es mucho, pero es con todo el cariño del mundo. Y gracias por siempre tomarme en cuenta a mí también. Y espero que se la pase bien con toda su familia. Y que no sea el último año que pase así, juntos. Así que feliz. Gracias, esposa Nava. A ver, a ver. Gracias, esposa Nava. En eso fue que ella perdió a la Cindy cuando Chepa la estaba acusando que ella iba a matar a la gente. Esto, desgraciado, sí. Ajá. Huele a un mes. ¿Es que no se sirva que más o menos, padre? Gracias, gracias. ¿Dónde está mi amor? Son de chocolate en todas. Sí, son de chocolate. ¿Es que es de Marpa? En el café, padre. ¿Eh? A mí se en el café, pues ahí tenemos galletas. ¿Qué no ve? Sí, también. Sí, déjemos meses de mucha gente. ¿Qué no ve? Sí. Ahora las galletas, porque ya no tenía galletitas, porque yo siempre traigo, ¿verdad? Sí, pero ya no tenía, ya me las había acabado, les voy a buscar una a mi mami, porque le había dejado una. Yo ayer me dio una a ella. O sea, que la voy a comer, pero ahora sé que la voy a comer. Sí. Y cuando vine a ver, yo no tenía nada, a la vez, dos mineralitas, y la habían comido. Yo hoy en la mañana venía con eso, de que ¿qué le podías regalar? Las galletas, y solo de las galletas me acordaron. Muchas gracias. Muchas gracias, y bien, gracias. Sí, también aquí, pero querían saludarme, me dijeron. ¡Hola, Alonso! ¿Qué trapo ahí? Hablame en español, por favor, que estábamos en el... ¡Todo te gusta de México de tiempo! ¡Hasta poquito! ¡Puera cajita! ¡Se le cortó el alante! ¡Diageta! ¡Pureful, beautiful, mi niña! ¡Preciosa! Obvio, mi niña, yo siempre me veo rica. Yo lo voy a defender por esta vez, ¿verdad? Por esta vez, niña. ¡Ay, gracias a algo bueno! ¡Pero no lo hará! ¿Qué pasa? Están cantando mis dos hermanos, Alejandro. Los dos hermanos porque el otro ya trabaja mucho. Trabaja mucho. El otro es 5, 16. ¿Cállense? ¡Cállense! ¡Ay no! Y en la voz de Miki. ¡Cállate! 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 ¡Happy birthday! ¿Y por qué no dicen feliz cumpleaños a ti? ¡Happy birthday! ¡Ahora cánteme en español porque no entendí en inglés! ¡Ya queremos más tarde! ¡Riven y la iris! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está la dinita! ¡Aquí está reclamando la dinita! ¡Porque no te fuiste a despedir de ella! ¡Dice! ¡No reclamo! ¡No llega allá a la cama! ¡Jajaja! ¡No le escucho nada! ¡Pero los gestos de la cama lo dicen todos! ¡Que dice que si se van a reclamar le va a reclamar desde el 2016 que usted no viene! ¡No hombre! ¡Es el 2012! ¡Jajaja! ¡Vaya gente! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Yo creo que ya después de dar los regalos y toda la cosa! ¡Yo creo que viene algo más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Desgraciado! ¡No! 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 ¡No!